Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, en el que vamos a hacer un repaso de lo que han sido los últimos siete días de actualidad en el Bajo Aragón histórico y en las cuencas mineras. Vamos a hablar de la visita que ha hecho el líder de Podemos, Pablo Echenique, que ha estado en el territorio para presentar a los candidatos a las cámaras, tanto al Senado como al Congreso, que va a llevar su formación a las próximas elecciones generales por la provincia de Teruel. Entre ellos, entre los temas a los que se refirió Echenique en su visita a Valderrobres, destacó, como no, pues el reciente nombramiento de Luis Ángel Romero como nuevo cargo directivo en el Instituto Aragonés de Juventud por parte del Partido Socialista, lo que ha provocado una sonora polémica no solo en el territorio, sino también en la comunidad autónoma. Además, también diferentes ayuntamientos, como por ejemplo el de Caspe y el de Valderrobres, han aprobado esta semana retirar los símbolos preconstitucionales de los municipios. Y empezamos hablando, pues cómo no, del inicio de la precampaña por parte de Podemos y lo ha hecho aquí, en el territorio. Estuvo el líder de la formación, Pablo Echenique, que se refirió a cuestiones fundamentales como, por ejemplo, la mejora de las telecomunicaciones o las carreteras. El líder de Podemos en Aragón estuvo el jueves en Valderrobres. Pablo Echenique se comprometió a reivindicar un mayor compromiso en materia lingüística, denunciando la falta de voluntad política que hay desde el Ejecutivo aragonés. Se trata de uno de los primeros mítines de precampaña de la formación morada. Hemos querido empezar a calentar la máquina antes de la campaña, en una gira por Aragón, que llamamos Circulando hacia el Cambio, y en la cual queremos decirle a la gente que esta campaña no la hacemos solamente los portavoces de Podemos, que sobre todo la hace la ciudadanía. En el acto estuvo la candidata al Congreso de los Diputados por Teruel, María Galindo, quien ve como principal objetivo obtener uno de los tres escaños provinciales en las próximas elecciones del 20-D. Esperamos reproducir el resultado de las autonómicas y superarlo, la verdad es que esperamos superarlo, y estamos teniendo muy buenas vibraciones tanto con el Círculo, los Consejos Ciudadanos de la zona, como en los actos en general y la ciudadanía que se acerca. Al acto asistieron, además, la diputada autonómica, Marta Prades, y el cabeza de lista al Senado, Javier Sumelzo, que estuvieron arropados por más de un centenar de personas que asistieron al mitin. Y lo adelantábamos en los titulares de este informativo comarcal. Luis Ángel Romero ocupa ya un cargo directivo en el Instituto Aragones de Juventud después de ser designado por el Gobierno de Aragón. Esta decisión ha provocado una sonora polémica, teniendo en cuenta que por su formación no cumple con los requisitos establecidos para el cargo. La formación se defiende y asegura que se trata de una decisión personal. Tanto en el Ayuntamiento de Andorra como en las Cortes de Aragón le acusan de participar en la política del clientelismo, una práctica que ha denunciado desde que entró en política hace 16 años. Romero ocupa desde este mes un cargo de libre designación como máximo responsable del Espacio Joven Baltasar Gracián de Zaragoza. Ayer, el líder de Podemos, Pablo Echenique, manifestó su malestar con el Partido Socialista y recalcó al respecto que ellos no participan en sus colocaciones a dedo. Nosotros tampoco queremos entrar a valorar decisiones de otras formaciones. Nosotros hemos elegido no participar del Gobierno del Partido Socialista de ninguna manera, no teniendo, no accediendo a ningún tipo de cargo de libre designación porque no nos fiamos del sol. Por otra parte, esta semana municipios como Valderrobres y Caspe aprobaban en sesión plenaria retirar los símbolos preconstitucionales de los municipios. En el caso de la Ciudad del Compromiso, también el Pleno daba luz verde a los presupuestos del Ayuntamiento para 2016 que ascienden a 8,4 millones de euros. La propuesta impulsada por el Grupo Municipal de Aragón Si Puede contó con los votos favorables de Junto Aragonesista y el Partido Socialista y en contra de la formación Partido Popular Independientes. La portavoz de Aragón Si Puede, propulsora de la moción, aseguró que es momento de cumplir la Ley de Memoria Histórica y retirar estos elementos. Concretamente, se pretenden reubicar las placas con los nombres de los caídos en la Guerra Civil que están situadas en la pared exterior de la colegiata, así como también el monolito de la Plaza Ramón y Cajal con inscripciones en referencia a José Primo de Rivera. Precisamente esta moción centró la discusión más acalorada de un Pleno marcado por la cordialidad y la unanimidad en el resto de puntos del orden del día. Así, el Ayuntamiento de Caspe sacó adelante sus cuentas para el 2016 con los votos a favor de todas las formaciones locales. El consistorio caspolino contará con un presupuesto cercano a los 8,4 millones de euros para el próximo ejercicio, 200.000 euros menos que en el año anterior. Y a propósito, también esta semana el Ayuntamiento de Utrillas celebraba un Pleno Ordinario en el que se aprobaba una retribución anual de 20.000 euros brutos para su alcalde, Joaquín Moreno, una medida que contó con la oposición del Partido Socialista. Y cambiamos ahora radicalmente de asunto y les contamos que el Bajo Aragón Histórico se ha volcado literalmente en la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Mesas informativas, espectáculos o concentraciones han sido solo algunas de las actividades que se han convocado para en apoyo a las víctimas. Los mensajes se pueden transmitir con el cuerpo interpretando una danza, se pueden escribir con las manos, con los dedos embadurnados en pintura roja sobre un fondo blanco y poner un clarificador ni una muerta más. El rojo por la sangre de las mujeres asesinadas este año en España víctimas de violencia de género. Han sido 48 y por cada una de ellas en Andorra y en Alcañiz se colocó una cruz en la fría tarde del 25N. Un día antes en la Fresneda se danzó, pero en lugar de cruces encendió una vela por cada una de ellas. El mensaje también se puede decir con la voz. Pedimos a todas las instituciones, a todos los gobiernos, a todas las personas, a todos colectivos que luchen, que se impliquen, que se conciencien sobre este problema social. Es un problema social grave que tenemos que actuar ya y pedimos al Estado que lo considere como cuestión de Estado. Las comarcas son el primer eslabón de una cadena que se pone a funcionar en cuanto hay una denuncia en los servicios sociales. Todo funciona a través de la Mesa Comarcal de Prevención de Violencia de Género. Intentamos visibilizar la violencia de género, ofrecemos una atención psicológica, jurídica y social a las mujeres y un acompañamiento a los diferentes recursos o servicios. También trabajamos con el Centro de Salud, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lo que tratamos es de acompañar a la mujer en el proceso, tanto para poner la denuncia como para poner fin a esa misma violencia en su atención. En este engranaje la comunidad educativa es fundamental. En el IES Bajo Aragón de Alcañiz se repartieron lazos y se colocó un calendario de los días negros del año. Hubo acciones en otros centros como el de Valderrobres y el de Utrillas y el lunes habrá en el Pablo Serrano de Andorra. En muchas localidades la programación de actos se prolonga durante varias semanas. Toda la información la encontrarán en las propias comarcas. Y también hasta nuestro territorio ha llegado la gran recogida de alimentos 2015, una iniciativa que se ha presentado esta semana en la comarca del Bajo Aragón con la que se pretende que todos mostremos nuestra faceta más solidaria y que aportemos entre todos nuestro granito de arena. Todos los alimentos que se depositan en los puntos se llevarán al Banco de Alimentos de Teruel o al de Zaragoza en el caso del Bajo Aragón Caspe. Lo aportado no se queda en las sedes, regresa y en gran cantidad, como apuntó el presidente del Bajo Aragón en el caso de su comarca. En la comarca del Bajo Aragón, en la recogida del año pasado, se recogieron 14.000 kilos, son una cantidad muy importante, pero más importante todavía es la que ha retornado al Bajo Aragón desde el Banco de Alimentos. Concretamente, en el 2014 ya fueron 26.000, casi 27.000, o sea, 13.000 más que los que se recogieron. Con esta iniciativa se cubren las necesidades de medio año de los bancos de alimentos. En lo que va de año se han atendido a 4.150 beneficiarios en la provincia de Teruel, que corresponden a 538 familias y a varios comedores de residencias. Durante este año, hasta el 11 de noviembre ya se han repartido más de 130.000 kilos y hasta final de año se estima repartir entre 30.000 y 40.000 más. Ni vienen a buscar alimentos con Mercedes, ni tonterías de estas. Ahí vienen a buscar los alimentos, insisto, las comarcas o las entidades benéficas. Es decir, si Cruz Roja tiene un programa de meriendas para niños, colaboramos con ellos. Pero eso siempre con una supervisión de personas especializadas en tratar este tema con la máxima discreción y la máxima profesionalidad. Nosotros lo hacemos de intermediarios y ojalá un día el Banco de Alimentos no existiera. Durante este fin de semana los ciudadanos pueden depositar sus aportaciones en un buen número de municipios. Además, quien lo desee puede participar como voluntario. Y en el apartado educativo más de 5.000 alumnos se han formado en las instalaciones de la UNED de Caspe que este año celebra su 25 aniversario. Así se puso de manifiesto en la celebración de las bodas de plata esta semana en la Ciudad del Compromiso. Durante este acto también se hizo entrega de los diplomas a los estudiantes que han finalizado sus estudios universitarios el curso pasado. En la actualidad el centro ya cuenta con 211 matrículas para el presente curso. La carrera universitaria a distancia más demandada sigue siendo psicología seguida de otras modalidades como historia o económica. Sana Lagunas, directora de la UNED de Calatayud, realiza un balance positivo de los 25 años del centro Caspe y destaca el alto número de alumnos con los que cuenta cada curso académico. El perfil mayoritario de estos estudiantes de la universidad a distancia son jóvenes entre 25 y 35 años con la intención de especializarse. La UNED ofrece 27 posgrados. Y este fin de semana mucho motor con los 500 kilómetros de velocidad en Alcañiz en el circuito de Motorland. Hasta allí se ha ido nuestro compañero Javier Vilchez. ¡Ey! ¿Os gusta el automovilismo? Bueno pues este fin de semana no os perdáis aquí en Motorland Aragón los 500 kilómetros de Alcañiz y el campeonato de Aragón y Navarra de velocidad. Además también tendremos la Twin Cup. Y también este fin de semana los niños del Matarraña van a poder disfrutar de la primera prueba BTT infantil que se va a celebrar en Valderrobres. Y también este fin de semana se inicia el tiempo de aventura con una marcha senderista nocturna que se va a celebrar en Favara. Ah y por cierto, esta tarde en Caspe también van a tener ustedes un interesante audiovisual. Y desde aquí queremos también felicitar al defensa central del Real Zaragoza Jesús Vallejoz que ayer recibía el tamor guerrero de la peña zaragodista Víctor Fernández de Calanda. Pues nada más. Gracias por todo. Buen fin de semana. Nos quedamos aquí en Motorland a disfrutar del automovilismo. Y ahora sí que sí, el tiempo frío ha llegado para quedarse y lo ha hecho además acompañado por Cierzo, Javier de Luna. Hoy nos hemos venido hasta la Plaza Mayor de la Villa de la Fresneda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos hemos resguardado en estos bonitos porches de la Plaza Mayor de la Fresneda porque ya lo habrán notado hemos tenido unas intensas rachas de viento, hemos tenido un intenso temporal de viento del noroeste, de viento Cierzo. Y hoy se lo vamos a contar pero no se dan muchas ilusiones porque este viento, aunque ha amainado ya, no nos va a abandonar en todo el fin de semana. Vamos a tener rachas de viento moderadas. Las alertas en principio desaparecen. Estas alertas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología que hemos tenido. No se espera pues que el viento ya cause daños pero nos va a acompañar. Nos va a acompañar tanto mañana sábado como el domingo. Eso sí, ya traigo buenas noticias. El domingo parece que el anticiclón se extiende por toda la península y nos ya olvidaremos de este desagradable viento. Empezaremos pues ya a hablar de heladas a partir de la noche del domingo al lunes pero como lo que nos ocupa ahora es este fin de semana para todos aquellos que tengan planes aquí en el Bajo Aragón histórico pues que tengan en cuenta que va a hacer pues este viento del noroeste. No va a haber precipitaciones o podrían producirse mañana por la mañana de forma muy débil pero por lo demás viento y eso sí sol. Y finalizaremos con un refrán en el que seguro que muchos de ustedes están de acuerdo. Mientras no hace viento existe el buen tiempo. Que pasen un feliz fin de semana. Y a pesar del frío y del cierzo este fin de semana no es tiempo para quedarnos en casa. ¿Qué podemos hacer? Nos lo cuenta Raquel Jiménez. De nuevo fin de semana y muy completo en el Bajo Aragón histórico y Cuencas Mineras. Este fin de semana se inaugura en Urrea de Gaén Festival, el festival de cortos rurales y donde nos encontramos en el Teatro Municipal de Alcañiz se celebra un concierto conjunto de orquestas entre el Conservatorio de Alcañiz y el Conservatorio de Ginebra. Para los más pequeños con motivo de la celebración de Santa Bárbara el Museo Minero de Andorra organiza un concurso de dibujo. Continúan los conciertos en honor a la patrona de la música Santa Cecilia en Caspe y Andorra. En el centro de arte Pablo Serrano de Cribillén la obra de teatro solo Fabiolo Glam Slam. A los que les gusta el senderismo el domingo Nordic Walking de 13 kilómetros desde Alcoriza a Verge. Y en cartelera continúa ocho apellidos catalanes en Caspe, en Calanda Marte y en Maella Black Mass estrictamente criminal. Ya ven un sinfín de actividades para disfrutar este fin de semana en el Bajo Aragón. Así que ya saben volvemos la semana que viene con más agenda cultural y sobre todo recuerden sean felices. Y con todos estos temas que les hemos contado llegamos al final de Informativos Bajo Aragón deseándoles una muy buena semana y recordándoles que el próximo viernes volvemos con más información y más actualidad en Informativos Bajo Aragón. Hasta el viernes.